En el programa de hoy me han citado en este piso y no sé muy bien qué me voy a encontrar. Sé que tenemos dentro un proyecto de cocina, pero a ver qué sorpresas tengo. Acompañarme a ver qué sorpresas tenemos. ¡Hola! ¡Hola! ¿Vive alguien aquí? ¿Qué pasa? ¡Hombre, mi amigo, yo! ¿Cómo estamos? ¿Bien y tú? ¡Cuánto tiempo! ¡Qué chulo! ¡Qué bien! Yo creo que vamos a pasar un día genial, un piso muy pequeñito y que nos vamos a enseñar al detalle. Les enseñas a todos los cocinólogos y a todas las cocinólogas cada puntito ahí, ni te muevas, que arrancamos. ¡Hola familia! Yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR y os doy la bienvenida a todos los que ya sois cocinólogas y cocinólogos en el canal. Y para todos los que acabáis de llegar buscando inspiración para diseñar vuestra próxima cocina, tengo que deciros que enhorabuena, que estéis en el lugar adecuado. Aquí puedes recoger muchísima información. Te animo también a que te pases por nuestras redes sociales y por nuestra página web, porque allí tenemos las fotos en alta calidad de todos nuestros proyectos. Pero si con toda la información que puedes recoger, toda la información que recibes, no haces ese proyecto que te gusta, el que te enamora. Quiero que sepas que todo mi equipo y yo podemos echarte una mano. Bueno, claro que sí. Te he dejado más información clicando justo aquí en esta tarjeta y en el primer comentario también te lo dejo bien explicado con todos los enlaces. Y como acabas de ver hace unos segundos, hoy tengo el gustazo de recibir a un buen amigo y mejor profesional. John te lo busca todos los cocinólogos que ya los conoces y todas las cocinólogas. Qué maravillada, qué placer volver a estar contigo. Qué bueno. Déjame hacerte una pequeña presentación. Súper empresa. Mira, la mejor presentación que tú tienes, que está por aquí debajo, es tu cuenta de Instagram. Qué bonita. Qué es guay. Donde enseñas todo, las tripas, todo. Yo creo que el día a día. Sí. Y sobre todo en stories, ¿verdad? Nos meneamos mucho más en stories que en publicaciones. Pero sí que es cierto que a la gente le gusta ver el barrillo, ver cómo, tú que estuviste aquí, ¿verdad? Cómo era esto. Y eso gusta, el proceso de ver cómo está todo hecho a tritas y ver luego cómo queda. Y es que además, a ti lo estándar nunca te ha ido bien. A John y lo estándar no van con él. A él le gusta fabricar todo, hacerlo a medida, cambiar, darle hasta el último toque. Y eso se ve muy bien en stories. La verdad que sí. Bonita cocina, ¿eh? Preciosa. Luego la veremos, luego la veremos, luego la veremos. Yo creo que este piso, Dani, es algo totalmente diferente a lo que venimos haciendo y lo que nos venís viendo hacer las cosas, ¿no? Es un piso de 68 metros cuadrados. Solo 68. Solo hemos ganado un poquito más de las terrazas que luego veréis, eran como 6 metros, pero es que era enano. Y al final hemos sacado un montón de cosas. Te puedo decir, cuando entras se nota una amplitud que no parece que estés en un piso de 68 metros cuadrados. Es que ahora los pisos vienen todo muy tabicado, viene muy compartimentado y creo que todos hay que eliminarlo y hacerlo con otro tipo de barreras. Una estancia abierta, me encanta. Oye, danos cuatro claves, algunas claves que vamos a ver hoy. Bueno, pues yo creo que seguimos con la misma línea de todos los pisos, el mismo tono de parquet, que creo que tiene que ser muy liviano, que no nos agobie. En toda la vivienda, completo. Eso es. También nos venimos con las vigas, las vigas de hormigón, los pilares, que siempre que podemos lo dejamos tal cual. Quizás algo característico ha sido este papel. Este papel pintado con todas estas curvas. Nos hemos venido mucho con curvas. No lo enseñes, no lo enseñes mucho. Eso es. Y luego, que no tiene que faltar, las mamparas, Dani. Esta vez no hemos querido meter una mampara en la cocina. Queríamos que la cocina estuviera unido, como hablamos en su momento a la hora de diseñarla, con el comedor y con el salón. Pero nos la hemos puesto en una zona que va a ser maravillosa. El cabecero de la habitación principal, que es algo que te va a llamar también la atención. Porque hemos buscado una solución muy práctica. Y si hay algo que creo que está genial en esta casa, es que hemos utilizado una iluminación totalmente diferente. No nos vamos con tantos focos y hemos querido todas las estancias, fosearlas y que vaya con una luz totalmente indirecta y perimetral. Por la noche es un espectáculo. Casi lo es por el día, me quiero imaginar, por la noche. Iremos desgranando pasito a pasito. Pero cuando he entrado, me faltan... He visto la habitación, he visto una zona de estar. Los baños. Sí. ¿Cuántos baños tiene este piso? Dos. Dos baños completos, Dani. El uno con su ducha y el otro con bañera. Nos los enseñas. Hombre, por supuesto. Pero lo vamos a dejar para el final. Venga, yo no sé vosotros, pero yo estoy deseando entrar pieza a pieza y detalle a detalle en este bonito piso. Bueno, pues John, hemos empezado aquí, en el comienzo. Esto es lo que cualquier visita o los propietarios, la propietaria de esta vivienda, cuando llegue, se encuentra. Eso es. Y lo primero que me llama la atención, perdona, que para mí es muy destacable, porque es redondo. Las curvas. Dani, es que estas curvas, antes nada más entrar, venías de frente y era como un paredón. Y creo que la hora de continuar así un poquito en curva, cuesta hacerlo una barbaridad. Pero creo que el resultado es fantástico. Más luego el papel. Pero claro, aquí no paras, porque a ti te gusta complicar, te lo decía antes. Nada está. Hago curvas abajo, pero también tengo que hacer todas las curvas del poseado. Es más, yo creo que donde más marcamos con las curvas es arriba. El meter esa iluminación indirecta, perimetral, en un rollo de una curva así es brutal. Algo que me encanta también de tus obras son las puertas hasta arriba. Me encanta. Esto, de verdad, ¿cuánto mide esto? Mide tres metros, dos, dos, dos. Sí, mide todo lo que tiene la casa. Todo lo que tiene, porque se hace a medida. Claro, todo es a medida. Todo es a medida. Todo. Y está lacada. Está lacada. Qué bonito. Con sus bisagras ocultas, manillas imantadas. ¿Qué hay aquí? Abre un poquitín. Solo un poco. ¡Cierra! ¡Mira, mira, mira! ¿Este es uno de los baños? Uno de los baños, hay dos. Me encanta eso de que no tenga el resbalón, de que no haga clac. No, no, no. Es súper fino, a la hora de hacer el clín. Súper fino. Sí, sí, sí. Con un dedín. ¡Tac! Oye, qué bonito. Una maravilla. Y claro, entramos y en esos 68 metros que decías, hay que dar amplitud, llegas, todo el salón cocina, que ya lo veíamos en la entrada, y entras en esta zona. ¿Qué es esta zona? Esta zona quizás sea la que más nos va a sorprender de la casa o una de las que más nos va a sorprender. Veo muchas cosas, veo muchos discos. Sí, aquí tenemos esta lámpara que va, el sillón ese que hemos movido para enseñaros la cantidad de cosas que tenemos. Aquí detrás vas a ver lo que... ¿Pero esto qué es? ¿Es una zona de un estudio? No, un estudio no, Dani. ¿Qué es? Esto es un dormitorio. ¿Cómo un dormitorio? ¿Tú un dormitorio tiene una cama? Bueno, pero eso es que tú no lo ves. ¿Quieres verlo? Hay una cama aquí. ¿Quieres verlo? Sí quiero verlo, pero dame un segundo, porque no sé de dónde te vas a sacar una cama, pero tú vienes aquí, trabajas, tienes toda la discografía, tienes la música. ¿Le hiciste un mueble? Hombre, un tocadiscos. Ella daba muchísima importancia a su tocadiscos, a todos sus vinilos, a tal. Y todo esto lo tenemos que meter en un sitio guay, con una iluminación perfecta, solo para el tocadiscos lo tiene. Me encanta. Me encanta, me encanta. ¿Y qué es lo que tenemos aquí detrás? Aquí detrás es donde tenemos toda la zona de discos. Es increíble. Bien ordenados, un montón de vinilos. Todo con sus huecos 37x37x37 de fondo. Para que no se escape nada de lo que hay aquí dentro. Pasada. ¿Quieres saber lo que hay aquí detrás? ¿Y el dormitorio dónde está? Pues mira, acompáñame. Esto es la leche. Tiras así un poquitín. Ahora pesa muchísimo, porque está cargado hasta arriba de discos. Y cuando llegamos ahí, aquí se nos produce como una mesilla que hacemos así, para dejar el teléfono por la noche y tal. Y esto, Dani, de aquí aparece la cama. Como las de antiguamente, con el sistema tradicional. Simplemente hacemos así y nos queda un dormitorio chulo, chulo. Esto te lo has inventado, literalmente. Pues yo que sé, son recursos que tienes que ir sacando durante la hora, Dani. Porque me imagino mi vida. Quiero decir, vivo en un apartamento, vivo tranquilo. Tengo mi dormitorio, tengo mi zona, pero no quiere decir que venga una visita. Puede venir mi hermano, puede venir un cuñado, puede venir un primo, puede venir un amigo. Que muchas veces tenemos ese muerto. Claro. Ahí metido todo el día un sofá cama que tampoco usas. Yo quería un dinamismo y quería una cosa que estuviera oculta. Qué buena idea. Y qué mejor que volver a lo tradicional. Qué buena idea, qué buena idea, qué buena idea. Entonces, claro, toda esta zona de trabajo, de estudio, poderte colocar aquí, la luz de la ventana, luz natural, muy inspirador. Poner tu música. Hay que buscar mucho las luces, Dani. ¿Cómo se nota? Me encanta. Que entiendes un montón de esto porque la luz natural es genial. Aquí tenemos toda la zona de despacho que ya coge todo esto en sentido. La butaca que va justo debajo de la lámpara, ¿no? Para su zona de lectura. O simplemente estar escuchando los vinilos. Ahí, genial. Puedo enseñársela. Sí, por favor. Porque, claro, esta butaca, que como bien dice John, estaba justo aquí debajo de la lámpara, la hemos movido para poder grabar bien. Pero, claro, tú te colocas aquí con un libro y si de repente te entra como me entra a mí a veces cuando leo así un sueñín, te quedas aquí en esta butaca, aquí descansando, con la calma, tranquilamente, y oye, echas esa cabezadita y luego continúas. Y esta división, esta mampara, esta celosía, me tiene loco. Mira, sí que es cierto que nos venimos muchas veces con los arcos y la gente nos dice, oye, otra vez los arcos, es que al final es lo que nos demanda, ¿no? Quedan bien. Quedan muy bien. Yo quizás ya estoy un poco así de hacerles porque hemos hecho varios. Y ahora en Vitoria también vamos a hacer otro, por cierto, Vitoria, ciudad maravillosa. Una ciudad preciosa, ¿viste? Me ha encantado. En una obra de John te lo busca aquí en Vitoria, muy bonita la ciudad. Sí, 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 nos estrenamos aquí, estamos haciendo otra y yo creo que solamente es el comienzo. Volvemos a la mampara. 3,66. 3,66 de lado a lado. Eso es. Viene la puerta. Veo un detalle que has hecho, claro, porque todo el rodapie también lo has hecho tú, lo has lacado a juego con las puertas y con la celosía y le ha hecho un recortito para que cuando la puerta llega todavía cierres aquí. Y vamos a quedarnos aquí dentro porque mira, hasta el sonido cambia, ¿eh? Como aísla. Es perfecto, Dani, que podamos con una estancia dividirlo acústicamente sin necesidad de dejar de ver. Y creo que esta vista hacia allá es maravillosa. Es maravillosa. Te puedo dar un detalle que me ha llamado la atención porque, por suerte, veo muchas divisiones que ya vienen incluidas en la construcción o que se han hecho particular. No todo el mundo tiene el detallazo de echar la matemática para que cuando estas puertas corran y cierren, los laterales, como lo que es la estructura, monte una encima de otra. Odio ver esto así, Dani. Claro, porque si esto queda así, esto ya no es lo mismo o si se pasa. Pero es que esto queda bien cuando está cerrado, pero también cuando está abierto. Lo cual me parece una locura. Para eso nos ayudan las vías sincronizadas, Dani. Tienen que estar todo al milímetro, si no, no vale. Esta solo es la primera parte. Creo que lo que nos queda todavía sigue siendo al menos tan interesante como lo que acabamos de ver. Estamos justo aquí, como en la zona de estar, y me llama muchísimo la atención estas columnas de hormigón. Luego te cuento. Luego te cuento. Vale, vale. ¿Cómo es el diseño? Porque nos preguntan muchas veces alturas, medidas, cuéntame. Mira, yo te cuento. Aquí en este mueble, si te das cuenta, toda la curva que tiene, ¿no? Es que no quería dejar la geometría de todas estas curvas con un mueble recto. Lo quería continuar de esta manera. Y me preguntarás también para qué es esto. Sí, esto es un decorado, ¿no? Pulsa, Dani. Aquí dentro es donde van todos los aparatos, lo feo de las teles, lo que nos gusta que se vea menos, pero esto es para que nos llegue la señal de los aparatos hacia el mando y tal. Y para que ventilen, porque al final se calienta el router, todo este tipo de aparatos. Importante las alturas, Dani. Aquí tenemos como unos 35-40 centímetros la altura del mueble y la tele a unos 90. 90 centímetros, que siempre preguntamos mucho, oye, quiero colocar la tele, quiero verla cómoda desde el sofá, esa podría ser una buena altura. Algo que el cuello no esté así, que nos dé perfectamente que estemos cómodos. Porque claro, estamos justo, como yo decía, como en el centro de la casa y girando un poco ya encontramos esta zona, que es la zona de estar. Dani, no te he comentado, importantísimo, otro detalle. ¿Lo ves? La luz por la noche. La luz por la noche. Hay que jugar muchísimo con este tipo. Tú siempre me dices, joyón, hay una cantidad de luces en tu piso. Creo que es importantísimo que todo se pueda ver sin luces generales. Me encanta porque cuando todo el mundo está poniendo luces por detrás de las teles y cosas así que... Eso va con un fresado. Y aparte, parece que como que ya está, no voy a decir muy visto porque nunca hay nada muy visto, ¿vale? Pero que ya está un poco más manido, de repente venimos con la luz debajo del mueble. Sí, al final hacemos un fresado, metemos el led ahí y todo lo que fabricamos, que es una gran pregunta que tenemos todos los días en Instagram. ¿Yo en dónde has comprado los muebles? Casi todo lo fabricamos nosotros. Ese pasado de carpintería te... Me encanta. Eso me llevas en la vena todavía. Hombre, nunca hay que renegar de ello. Oye, Dani. Qué cómodo, ¿cómo estoy en esta alfombra? Es cómodo, mira, no daba nada de importancia, lo que vas un poco mejorando en este aspecto, no daba nada de importancia al tener las alfombras a medida en las casas. Conocí a Elena, que contactó con nosotros por Instagram, Despacio Casa, de alfombras increíbles. La dejamos etiquetada en la discreción. Perfecto, genial. Con el enlace porque seguro que nos van a preguntar por el modelo. Sí, sí, sí. Pero este tal cual no existe, quiero decir, este se hizo por aquí. No, no, a medida, Dani. 2,75 por 2,45 metros. Eso es, tiene que sobresalir lo mismo por cada lado y luego también introducirlo dentro del sofá lo mismo. Y que llegue a la línea donde tú quieras. Claro, con su doble ribete, con la espiga, esta sintética parece totalmente natural, me parece maravilloso. Y para continuar con las luces, pues nos hemos venido con dos estantes encima del sofá, que si quieres lo das y estás en zona de lectura tal. Paténtalos, que estos son los más John te lo busca de todas las casas. Madre, sí señor. Me gusta mucho la iluminación, el juego, los foseados. Por eso entiendo lo que nos decías al principio del programa, que por la noche tiene que ser un espectáculo. Porque ahora tenemos toda la luz para grabar el programa y que se vea bien. Pero me quiero imaginar, solo con estos estantes, solo con la luz del mueble o la zona de la librería que hemos visto antes de los discos, tiene que quedar espectacular. Ahora, ¿qué dices de los estantes, Dani? Fíjate, nos hemos venido con unos estantes de 1,14 por 20 centímetros, un poco para unir también, al no tener una separación, unir un poco el salón con la cocina, con la zona de comedor. Y este enchufe de ahí arriba. Un enchufe de ahí arriba, qué buena idea. Me preguntarás por qué. Claro. Pues imagínate que pones rollo la Alexa o cualquier cosa, un altavoz de rollo Bluetooth para que se pueda ver. Un ambientador de los que van conectados. Total, y esto con iluminación, ¿lo ves? Todas las baldas por debajo van cajeadas con iluminación. Qué trabajazo. Zona para comer, zona para estar. Sí, una mesa de 90. Una mesa, porque aquí vive una persona. Solo una persona. Una persona. Por eso me decías, Dani, elegí un fregadero un poco más compacto porque para una persona con lavavajillas nos sobra y ganamos en encimera. Eso es. Esta encimera, cuando la vimos la primera vez. Te hice caso, Dani. Nos encantó. Me acuerdo que me mandaste un audio y me dijiste, John, hay una encimera que ha sacado Cosentino. Genial. Yo, como buen amigo, te hago caso, me encantó y creo que el resultado es maravilloso. Nueva colección del grupo Cosentino, el Decton Cepo, con dos P's. Cepo, precioso. Bueno, precioso toda la colección porque tú que además es muy de piedra, que te gustan los baños y que te gustan los solos, está muy conseguido. Es que creo que vuelves muy a lo natural, Dani. Muy a lo de antes. Son cosas que no se deben perder. Me gusta, me gusta. Y la cocina, para estar integrada dentro del salón, había que buscar una forma que también fuera una cocina de salón, pero que tuviera eso que tiene todo el piso. Y de ahí hacer esta cocina puente, rota con las torres en un lado y dejando que a ti te gustaba mucho que la encimera continuara hasta el final. Sí, pero una forma de no partirlo para que tuviera eso. Es una continuidad que le has dicho. Me gusta porque este tipo de diseño te deja dos profundidades, tanto la parte inferior como la parte superior de los muebles altos. 48 centímetros de módulo alto y 37 de profundidad. Nosotros lo subimos hasta 52 centímetros porque las campanas de integración, la mayoría exigen estar por encima de 50 centímetros. Entonces, esto es muy importante. Pero ¿qué pasa? Que cuando haces una cocina puente, los módulos de arriba del maletero me gustan porque llegan hasta atrás. Y aquí lo puedo explicar muy bien porque tengo este módulo que se ve que llega hasta atrás. O sea, tiene la misma capacidad que un módulo bajo. Y eso me gusta. Nuestro fregadero extraíble, lavavajillas integrado, los cuberteros. Me encantan. Hasta donde llega la profundidad natural y la que nos ofrece nuestro fabricante de cocina Santos siempre con esta tira extra de 5 centímetros. Y el detalle por dentro, ¿tú qué eres de detalles? Ah, me encanta. Estas cocinas tienen eso por dentro, ¿verdad? Mira, solamente que pongo aquí lo de Santos. La maderita natural y el fondo como un pizarro negro. Feno, esto es muy chulo. Torre de horno y micro, siempre a buena altura. Tenías claro también que el horno debía de quedar muy accesible y el microondas muy accesible. Me gusta mucho y eres mucho, o sea, te llama la atención y te gusta el frigorífico integrado, ¿verdad? Sí, es que no me gusta verlo así como en carnes vivas. Y me gusta un poco disimularlo. Metimos este color, este gris nube, este clarito, con los golas en color blanco que a la encimera tuvimos también alguna duda, pero creo que el color le va perfecto. Le va maravilloso. Y aquí ya de repente entras tú otra vez con tus curvas y tus piezas a medida. Pues sabes qué pasa, Dani, que se me quedaba un poquito ancho y yo creo que también, aunque tengamos una zona de comedor ahí, esta zona para tomar un cafetito, leer un poquitín a la hora del desayuno o incluso a la hora de cenar tu vaso de leche, ¿no? Con su iluminación también perfectamente separada de todo el resto. Y esas dos banquetitas es una maravilla. Ahí le doy y ahí lo pongo. Por eso digo que ahora que tenemos toda la luz, sí, pero por la noche, cada punto marcado e iluminado, queda guay. Y si te tengo que decir algo, Dani, mismos tonos de cocina, tal, un poco más oscuros, un poco más tal, tres. Tres colores. John siempre utiliza solo tres colores en sus proyectos o tres tonos, vamos a decir. Sí, sí, sí. Siempre es un problema cuando haces un diseño, sobre todo en una cocina abierta al salón, donde compartes ese espacio, de repente te llega la lavadora y a veces la secadora. ¿Qué haces con la lavadora y con la secadora? ¿Cómo le buscas un lugar y que encima no llame la atención, pero que esté cerca y esté fácil? Pues con una columna de lavado y secado. 73 centímetros de ancho, 70 de profundidad, porque estas máquinas, si tú vas a la profundidad natural, no te cierra la puerta. Claro, esto sale muchísimo, entonces hay que darle una profundidad extra. Y queda tan integrado, tan integrado que parece una continuidad de la pared. Y esta es la terraza de la que nos hablabas antes. O sea, los seis metritos que hemos ganado. Como no iba a quedar bien en el mismo pavimento, hemos metido algo totalmente diferente. Que se distinga, de verdad, que era una terraza. Diferente, pero dentro de la gama de colores. Por supuesto, armador, por supuesto. Oye, nos queda ver el dormitorio principal. ¿Y qué más? Lo prometido es deuda. Y nos queda ver los dos baños de nuestro amigo John te lo busca. Oye, siempre nos preguntáis por estas columnas. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente las lijamos y las damos un barniz incoloro. Importantísimo lo del barniz incoloro. Que eso no coja brillos ni nada de esto. Bueno, en este dormitorio os voy a explicar tres zonas muy claras que hay. La zona de lectura donde tenemos a Dani, el cabecero y el baño. Oye, esta zona es perfecta. Esto era una antigua terraza que al ganar el espacio, acristalarlo por fuera, clave colocar ese foco. Hay más iluminación, pero solo he querido dar este pequeño foco porque me gusta. Es como un rincón. Incluso para dejar la ropa, cambiarte esta zona de lectura en esta terraza, buen detalle. Oye, yo, pero ese es el baño, ¿no? Este es el baño. ¿Y la puerta? La puerta, la puerta te lo voy a contar después. Vale, porque me gusta, ¿eh? Me gusta con ese cristal. Mira, en este baño hemos querido en los dos baños llevar el mismo azulejo, pero simplemente en este nos hemos venido hasta 1,20, ¿vale? Y le hemos metido un papel. Hay algo de este baño descaracterístico, que tiene bañera. Ella quería tener ducha en un baño y bañera en otro. Con lo cual le hemos metido bañera y también la luz por debajo. Qué importante. Los amarmolados de los lavabos. Y nos hemos querido venir con una grifería totalmente negra. Me parece una cosa chulísima. Y claro, poder ver el baño, un baño tan bonito, poderlo ver, ya lo entiendo, desde la cama, ¿no? Desde la habitación. Sí, pero ahora porque hay mucha luz, pero este cristal, Dani, es un cristal ahumado con el tirador aquí metido e incorporado, con un marquito solamente de 7 centímetros, que es lo que rodea toda la puerta y le da cuerpo. Es aquí, ¿no? Justo aquí. ¡Qué bonito, qué bonito! A ver, apago un poco la luz. Ahí queda. Oye, estoy viendo el cabecero. Necesitabas poner más piezas, ¿no? ¿Esto qué es? ¿Es capricho? Era, mira, Dani, si te echas un poco para acá, te das cuenta que si esto no lo hubiéramos puesto, la cama gira, gira, gira. Y viene por aquí. Claro, tú ni pasarías prácticamente. Pues le hemos querido meter estos 52 centímetros, que es lo que toda la habitación nos va con falseo. Es la única manera que tenemos esto un poquito recto, paralelo con el armario. Un armario, por cierto, de casi 4 metros. Y ya salvamos esa pega que teníamos, por llamarlo así, en esta habitación. Me gusta que todas las piezas, o sea, al principio cuando te conocí, podía ser como un poco obsesivo, son de los colores, son otros colores, pero de repente todo coge sentido. Y lo digo de verdad. La celosía, en el mismo color. Las puertas de la entrada y los armarios, en el mismo color. El cabecero, en el mismo color. Y todos estos armarios, en el mismo color. Y me acabo de dar cuenta, gracias a la iluminación, de un detallazo, esta columna, esta viga suspendida, es la que continúa esta columna. No, que te fijes en estos detalles. ¿Por qué? Porque todo coge en una misma línea. O sea, no tenemos que perder que si dejamos, eso es una viga recta y vista, es la que atraviesa todo el piso. Pues claro, no podíamos dejar esto aquí visto, luego en el dormitorio que nos salía más que el armario. Eso es. O sea, si coincide, si la obra te deja, ¿verdad? Hombre, desde luego, no siempre tenemos una circunstancia, pero cuando la hay y te das cuenta que algunas veces se nos pasa un poco desapercibida, ¿por qué no dejarnos? Y es súper importante. Qué bonito. Estamos delante de la puerta que me mandaste a esterrar al principio del vídeo. Creo que te va a encantar. Esto es como un apéndice que sale y es un baño dentro del piso. Es toda la curva. Es la curva que además es la zona de la tele. Eso es. Pero, venga señor, este es como el de cortesía, ¿no? Menudo baño de cortesía. Un baño que en este sí que hemos querido meter otra vez un baño totalmente completo, ¿vale? Y metemos el mismo azulejo, pero simplemente distinguimos aquí el azulejo con una parte de 80 centímetros, que es donde va el mueble, con un gresite totalmente diferente a todo el resto del baño. Creo que le da un toque bestial con su lavabo sobre encimera. El mueble también diseñado a medida en un color roble como las baldas y demás. Y aquí, Dani, si quieres que te diga toda esta curva, nos venimos con el rodapié. Me parece maravilloso. Lo hacemos en la fábrica y lo traemos directamente con el molde lacado y a medida para esta curva. Menudo trabajo, John, menudo trabajo, amigo. Es un currazo, Dani. Y ahora, ¿dónde estoy? Ya en la ducha. Las griferías, totalmente diferente al resto. Blancas, un poco más orgánicas, que no nos rompan tanto. Y aquí detrás, las hornacinas que tanto hacemos nosotros de uso de ellas, ¿no? Súper importante para tener tu champú, tu jabón. Tenerlo un poco ordenado en un hueco muy de la casa, ¿no? Bonito y además decorativo. Y yo, John, sigo fijándome y poniendo la atención en las manillas. Porque tan acostumbrado a ver el resbalón, cómo entra y cómo sale, claro, ahora veo esta manilla tan fina, tan bonita, con tanto gusto. Oye, me encanta. Le dejamos a todos los cocinólogos y a todas las cocinólogas en la descripción el enlace a ese fabricante de manillas para que puedan verlo y estudiar. Porque seguro que hay muchos colores. Esta era la butaca que me decías hace un rato, que claro, la habíamos movido. ¿Puedo, no? Oh, por supuesto. Esta es la butaca de lectura. Tenía que haber traído mi libro, que lo he dejado allí. Me encanta el piso, John. ¿Qué te parece? De verdad, que una vez más, que 68 metros más bien aprovechados. Te digo que para nosotros ha sido un reto, Dani. Y tenía, te lo decía siempre por WhatsApp. Dani, qué ganas tengo que vengas a ver este piso. Es precioso. Espero que a vosotros os haya gustado tanto como mi amigo John y a mí. Yo soy Daniel Colino. Y yo, John, te lo busca. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! Adiós. Sé que tengo dentro una cocina. Perdón, he querido abrir así. Vale, espera, espera. ¿Y qué has cerrado? Que cerré la puerta, tío. Me he tenido que agarrar bien, ¿eh? Sí, 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 me he hecho. Es que me he pedido. Una, dos. Y tres, hij... Una, dos. Sí, 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 sí.